Argentina, con rastros de violencia sexual y golpes en la cabeza fue llevada a la sala de emergencia de un hospital La Pequeña Alma, en la localidad de Morón, en donde los médicos reportaron el deceso de la menor ante las autoridades policiales. Según Crónica, la información proporcionada por el Departamento de Justicia de Morón el aterrador homicidio se registró el jueves pasado, cuando la menor fue llevada sin signos vitales por familiares a las instalaciones del Hospital Municipal Ostaciana B. de la Viñole, La Pequeña Alma, fue abusada y asesinada por golpes en la cabeza. Foto, AFS, al llegar la pequeñita a la sala de urgencia y ser revisada por los médicos de guardia, se percataron de los abusos y rastros de violencia que la menor registraba en su cuerpo, por lo que de manera inmediata dieron aviso a la policía de la comisaria primera de Morón. Agentes policiales arribaron al nosocomio para iniciar con la investigación correspondiente, estableciendo que el cuerpo de la pequeña alma, registraba rastros de abuso sexual y severos golpes en el cráneo que le ocasionaron la muerte. Agentes policiales arribaron al nosocomio para iniciar con la investigación correspondiente, foto, AFS, la primera indagatoria realizada por la autoridad, señala que el homicidio de la niña pudo haber sido ocasionado por un pariente o allegado a la familia. Aunque no descartan alguna otra hipótesis de este descenso, en esta nota, la pequeña alma tenía dos años fue asesinada y abusada. ¡Gracias!